Buenos días, buenas tardes ya. Adelante, bienvenidos. Bienvenidos a todos. ¿Me escuchan todos bien, jóvenes? Sí, maestro. Gracias. Un segundo. Maestro. Sí. Vamos, subió la asignación para que le entreguemos la tarea. Ahorita estoy subiendo, no te puedes. Ok, gracias. No, a ustedes. Sí, porque ahí he subido una, pero era para el otro grupo. Sí lo vieron, ¿no? Sí, por eso preguntaba. Sí, sí, sí. Ahí está, ahí está activo para que suban el de ustedes. Hay mucho más. Hay más actividades, hay que subir. No se preocupen, ahorita te las pongo. Veo que siguen llegando. Un segundo, chavos. Un momentito, ahorita voy a poner la liga para que puedan subirla a partir de ahorita. No pasa nada. Ok. Ya está prácticamente listo. Ahorita lo acomodamos. Muy bien, jóvenes. Ya está la liga puesta. Cuando se quieran ahí empezar a subir sus tareas, pueden empezar a hacerlo mientras iniciamos la clase. Gracias, maestro. Gracias, maestro. Mientras los demás se preparan, voy a empezar a pasar la lista. Un segundito. Segundo, jóvenes. Maestro. Sí, adelante. El compañero Kevin tiene problemas con su conexión. Se le está yendo cada rato el internet, dice. Ok, gracias. Ahí se lo checamos cuando pasemos la lista. Gracias, maestro. Gracias, maestro. No. 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 Ok, vamos a empezar entonces, con la lista de jóvenes, un momento. Segundo, Irfi. Aguilar, Sánchez, Yair, Antonio. Ok, correcto, ya vi tu mensaje, Yair, gracias. Álvarez, Esquivel, Kimberly y Jocelyn. Presente. Carillo, Paul, Renanalberto. Presente. Gracias. Castillo, Mediano, Cesar Iván. Presente. Ken Page, Angie, Melahat. Presente. Gracias. Chalmina, Yair, Jesús. Presente. Chai Puc, María José. Presente. Cruz, Dama, Luis Eduardo. Presente, Maestro. Gutiérrez, Don Bueralberto. Presente, Maestro. Juárez, Cancé, Pedro Jesús. Presente, Maestro. Notuyuk, El Sigarina. Presente, Maestro. Gracias. Reyes, Hernández, Cristian Manuel. Presente, Maestro. Gracias. Muy bien, compañero. ¿Cómo sigues, Reyes? Ya, ya, ya mejor. Perfecto, Chavo. Perfecto. Río, María, Natalia, Sofía. Presente, Maestro. Muchas gracias. Sabido, Méndez, Karina. Presente. Gracias. Cedeño, Coyi, Kevin Gerardo. Ay, me decías que tenía problema de conexión, ¿no? Soberán está, Giovanna Patricia. Presente. Gracias. Somarriba, Amable, Carlos. Presente. Gracias. Túl, Ech, Russel, Agustín. Presente. Gracias. Vargas, Campos, José Miguel. Presente. Correcto. Vázquez, Ferraez, Luis Roberto. Presente. Gracias. Sol, Rosado, Juan José. Presente. Perfecto. Martínez Hernández, Mariana. Presente, profe. Ok, gracias. Solo Kevin tiene problemas para conectarse, según mi comando, ¿no? Ok. Ok. Así es. Mm-hmm. Voy. ¿Qué? 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 Gracias. Muy bien, jóvenes. Vamos a ver. Aquí estamos. Listo, ya quedó. Muy bien. Solo para repasos de la clase anterior, ¿qué fue lo último que vimos? Estaba explicando las características en un diagrama de entidad-relación. ¿Y ustedes iban a subir qué tarea? Los atributos. Sí. ¿Qué tarea iban a subir? Tarea de ellos. ¿Mande? Eran cinco modelos de entidad-relación, parece. Ok, correcto. Ahorita las están subiendo todos ustedes, ¿verdad? Pues, es más, deben estar subiéndolos ahorita. Permítanme verificar que todo esté bien. Hasta checar que todo esté bien en la práctica número uno, segundo F. Ok. Verificando. Vamos a ver cuántos ya entregaron. Mariana Martínez Hernández ya entregó. Y es la única que ha entregado. Muy bien. Vamos a ver el documento que tenemos aquí. A ver. Ok, Mariana. ¿Estás aquí? Sí, profe. Un favor, por favor. Me puedes, este, puedes subir de nuevo tu tarea, pero quítale, por favor, el acento dentro del nombre del archivo. Donde dice el modelo entidad-relación, la relación quítale el acento, por favor. Todos los que vayan a subir su tarea en PDF o en Word, por favor, no pongan en el nombre del archivo ningún acento. Hay un problema ahí en el sistema de la universidad, que filtra archivos con acento si no los deja subir, este, en el nombre del archivo. Adentro del documento sí debe ir acento de todo correctamente. Está bien, profe. Bueno, aquí espero. Gracias. Gracias. Ya está, profe, ya lo subí. Gracias, ahorita lo reviso. Gracias. 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 Ok, aquí estoy viendo la tarea de Angie Melahat Kempech, Eduardo Cruz Damas, Mariana Martínez Hernández y Renan Alberto Carrillo Apol. ¿Es correcto? Sí, maestro. ¿Quién hizo la portada? Yo, profe. Muy bien, tiene 50 puntos menos porque mi nombre está mal escrito. Bueno, se los voy a pasar por esta ocasión. Mi nombre no lleva acá, porfis. Es Eric con C de casa nada más para la próxima. Lo demás se ve correcto. El resto de la información se ve bien. Ok, María y yo que están, correcto. Vamos a ver tu índice. Ok, el índice se ve bien. En la hoja del índice, si pueden taparle la página de arriba con algún cuadrito blanco o algo, está bien. No debe ir paginado el índice. Muy bien, tenemos aquí el primer diagrama. Ok. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 OK. Nos quedamos en esta parte, jóvenes. Sí. Ahí nos quedamos. OK. Esa es la diapositiva número 25 del PDF de modelo entidad relación, el tema 2.1. y entonces vamos a ver a partir de acá en adelante algunos detalles importantes. Gracias. 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 Alberto Gutiérrez. ¿Tienes audio? Sí, maestro. ¿Puedes leer esta diapositiva? Claro. Bueno, modelo entidad relación, llaves primarias. La distinción de una entidad entre otra se debe a sus atributos, lo cual la hace única. Una llave primaria es aquel tributo el cual consideramos clave para la identificación de los demás atributos que describen a la entidad. OK. Muchas gracias. Angie Ken, ¿puedes ver esta diapositiva? Angie Ken, ¿nos escuchas? Sí. ¿Puedes leer esta diapositiva, por favor? Modelo entidad relación, llaves primarias, alumno, nombre, grado, carrera, RPC, CURB, número de expediente, domicilio. Las llaves secundarias son CURB y RPC. OK. En este caso es importante que la llave primaria que se señaló aquí es la del número de expediente. Las llaves primarias en el diagrama del modelo entidad relación se subrayan para indicar que es una llave primaria. Las flechitas verdes que estamos viendo aquí, RFC y CURB, también pueden funcionar en un momento determinado como una posible llave para identificar al alumno, debido a que el RFC y el CURB no se deben repetir nunca tampoco para ningún alumno. Pero en un sistema de control escolar, por ejemplo, el número de expediente del alumno también es único y es el atributo que nosotros elegiríamos como una llave primaria en este caso. ¿Sí? Gracias. Ustedes hicieron esta actividad, horarios de clases, control de inventario, altas y bajas, recepción, atención y alta de pacientes en un hospital, control de calificaciones de los alumnos e inscripción de alumnos. ¿Es correcto? Sí. Bueno. En la tarea tenía que reunir algunos requisitos. Como los que se muestran abajo. Ahora vamos a ver un caso. ¿Cómo fue el horario de clases? En el caso del horario de clases, muchachos, teníamos esta información. ¿Qué significa esto? Es un ejemplo nada más. El modelo de entidad-relación de horario de clases, como podemos ver en este diagrama, implica que tienen que tener ocho entidades. Cada entidad tiene atributos. Y en este caso, pues ya se los están dando. ¿Sí? Repito, este es un ejemplo. Si tomamos este ejemplo, voy a necesitar que ustedes ahorita puedan elaborar su diagrama, en base a esas entidades con los atributos, y en base a las relaciones que existen. Aquí tenemos siete relaciones en total. Grupos que pertenecen a una carrera. Alumnos se inscriben a grupos. Asignatura se carga a la carga académica. Grupo se carga a la carga académica. Profesor se carga a la carga académica. Salón se asigna a un horario. Y grupo se asigna a un horario. Ese es el tipo de relación que tenemos. Y necesitamos hacer el diagrama. ¿Sí? Esto lo hicieron ustedes o intentaron hacer ustedes como ejercicio la primera vez. Vivo que a algunos, pues, no les quedó y no hay ningún problema. Esto era una práctica realmente inicial. Pero ahorita sí necesitamos que quede mejor. Vamos a concentrarnos en el ejemplo del horario de clases ahorita, muchachos. Necesito que ustedes hagan este diagrama en este periodo de tiempo que nos queda. Pueden tomar este receso que tenemos de 20 minutos si quieren. Y vamos a continuar elaborando el ejemplo también en el siguiente módulo. Antes de continuar con el siguiente tema que vamos a considerar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos en el mismo canal todos? Sí, profe. Mande. ¿Podría repetirlo? Se me cortó el audio. ¿En qué parte te quedaste, compañero? No entendí lo último que explicó. Lo último que dije es que tienen una actividad a realizar ahorita. En este intermedio de 20 minutos que tenemos en un momento más. Y también en el segundo módulo que tenemos vamos a continuar con esto. Van a hacer un diagrama. Modelo de entidad de relación de horarios de clase. Y las entidades identificadas para este caso de horarios de clase son la entidad carreras, la entidad grupos, la entidad alumnos, la entidad asignatura, la entidad cargas académicas, la entidad salones, la entidad profesores y la entidad horarios. Ocho entidades con sus atributos cada uno. Los atributos aparecen entre paréntesis a la derecha. Carreras tiene dos atributos. Grupos tiene tres atributos ahí. Alumnos aparecen con tres atributos ahorita. Profesores también tienen dos atributos por ahí. El horario tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco atributos en total. Necesito que hagan las diagramas de estas figuras y las relaciones entre ellas. Las relaciones aparecen en la segunda hoja. Son siete relaciones en total que se tienen que realizar. Entre las ocho entidades pueden proceder y quieren hacerlo a mano y mostrar una fotografía de lo que están haciendo. Por mí está bien. No hay problema. Aprovechen que son pocos atributos realmente. El diagrama puede caber en una hoja o dos a lo mucho en extensión. Pueden usar el Excel y en el Excel pueden hacerlo tan pequeño como quieran para que puedan caber todas las entidades y todas sus relaciones en él. Pueden proceder ahorita, por favor. La sesión se va a interrumpir en siete minutos. No se preocupen. Tómense su tiempo. Y les vemos en la siguiente sesión para que podamos repasar este ejercicio. Necesito que quede bien, bien claro este ejercicio. Sale. Ok, profesor. Gracias. Pueden proceder entonces. Yo voy a estar aquí. Si necesitan algo. Gracias. 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 Gracias.